Amigos del Día Financiera, feliz 2023. Espero que hayan pasado unas extraordinarias fiestas en compañía de su familia, de sus seres queridos. Les deseamos un año lleno de felicidad, de bendiciones, de éxito. Y para iniciar con el pie derecho, el día de hoy tenemos una entrevista padrísima. Nos acompaña Carlos Villaseñor. Él es presidente de Coparmex Jalisco. Y vamos a hablar de las perspectivas que se esperan para esta entidad y para nuestro país, en general, para el 2023. Carlos, qué honor tenerte como primera entrevista del año aquí en Aldea Financiera. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Como siempre, un gusto. Y saludos y feliz año a todos los aldeanos que nos escuchan el día de hoy. Muchísimas gracias. Y sí, la verdad es que estamos de alfombra roja porque estamos iniciando un nuevo año, nuevos proyectos. Y justamente de eso queremos platicar. Pero antes de empezar a ver un poquito hacia futuro, me gustaría, Carlos, si me lo permites, preguntarte cómo cierra Coparmex el 2022 y en materia económica Jalisco, cómo lo viste en este año que recién termina. ¿Cuál es tu visión de todo esto? Bueno, como institución logramos consolidar un proyecto que era muy importante para nosotros, que lo lideramos desde el principio y tomamos la bandera, que era el sistema de justicia alternativo de temas laborales, ¿no? El sistema de la conciliación laboral, que es el nuevo sistema de justicia laboral, el cual, como ustedes saben, lo traemos desde hace dos años y teníamos que llegar a tiempo a una fecha, que era el día 3 de octubre, porque hubo una prórroga y vamos a iniciar el primero de mayo. Es uno de los grandes proyectos que hicimos este año. Y hemos dado continuidad a los otros proyectos que iniciamos también en el año 2020 y 2021 con la ley de emprendimiento, que como tú sabes, ahora ya están las mesas donde se están trabajando en las reglas de operación de esta ley de emprendimiento y que realmente le funciona el ecosistema. Recordemos que Jalisco es un estado de emprendedores y en ese sentido Jalisco, Coparmex, ha trabajado y es quien ha puesto también sobre las mesas de iniciativas, se la entregamos al ejecutivo, misma que fue aprobada y este año, pues, trabajando en estas mesas de conciliación, en estas mesas de construcción de estas reglas de operación, ¿no? Y hoy la sorpresa es que no solamente hacemos manufactura, sino que también desarrollamos software, tecnología, tecnología inteligente, todo este nuevo ecosistema del lado electrónico y digital, la inteligencia artificial, como te decía, que es muy importante para que Jalisco siga en esa línea de crecimiento, ¿no? Muy importante todo lo que señalas, el tema de la justicia alternativa, la ley de emprendimiento, con un certamen de emprendedores que organiza Coparmex, muy importante, con una participación muy amplia, muy aceptado por la sociedad y sobre todo, dando un aliciente muy fuerte hacia las iniciativas de todos los emprendedores, de todas las emprendedoras y sobre todo, pues, la participación que bien señalas y ese liderazgo que mostró Coparmex en la ley del emprendimiento, que lo que se consolida también con el premio estatal del emprendimiento, el premio Coparmex, que creo que esto suma mucho para que Jalisco siga siendo, como bien señalas, esa tierra de emprendedores. Sí, somos un referente en el tema de emprendedurismo y con esta ley, pues, es todo el ecosistema quien está ahí trabajando, ¿no? Desde una coordinación entre todos los gobiernos municipales, el gobierno estatal, también los organismos empresariales, pero a su vez las universidades, los emprendedores, obviamente, que son parte fundamental, pero también los capitales ángeles, los inversionistas, todo el ecosistema integrado en una ley y todos sentados en estas mesas trabajando para poder tener estas reglas de operación. Muy importante. Y también el lanzamiento que se hace con la participación de los organismos empresariales del Jalisco Tech Hub Act, que es una iniciativa, como bien señalabas, de estos viajes de promoción que se realizaron para la atracción de talento y que ahora ponen a Jalisco en un aparador donde es muy factible que se sigan captando inversiones, inversión extranjera. ¿Qué opinas de este lanzamiento? ¿Consideras que verdaderamente va a ser un cambio en lo que es atracción de talento y de inversión para el Estado? Pues, definitivamente. El estar sacando esas oportunidades y convertirlas en iniciativas, en leyes públicas, trabajar gobierno con el empresariado para hacer estas políticas públicas y poder incentivar el desarrollo es realmente único en el país. Y así como fue la primera ley de emprendimiento en todo el país, hoy tenemos una ley, una iniciativa para poder desarrollar y atraer ese talento al Estado y poder seguir siendo atractivo para seguir recibiendo estas inversiones. Recordemos que si algo reconoce a Jalisco, es su talento. Estoy totalmente de acuerdo. El 2022 se termina, pues, con lo que pudiéramos decir, con un pie fuera de la pandemia. Un 2020 muy complicado, un 2021 con, digamos, los estragos que deja la pandemia. Un 2022 que, si bien al inicio se tuvieron algunas dificultades por el Omicron, pero poco a poco se fue disminuyendo la intensidad de los contagios y se sintiera que pareciera que tenemos ya un pie afuera de la pandemia, esperando que en algún momento la misma Organización Mundial de la Salud diga que ya esto se ha terminado, pero pues sí hay que seguirse cuidando. Sin embargo, ¿cuál es el balance que hace el presidente Coparmex de lo que fue el final del 2022? En términos económicos y basado en encuestas que realizamos a nuestros socios, así como datos que hemos estado consultando de las diferentes dependencias gubernamentales, como puede ser el Banco de México, como el INEGI, como todos estos organismos, incluso internacionales como la OCDE. Pues bueno, Jalisco ya actualmente el 2022 cierra en niveles más altos ya que antes de la pandemia. Muy bueno. Segundo dato importante que estamos viendo es que estamos cerrando trimestre con trimestre hemos cerrado por arriba del crecimiento nacional, de la media nacional, por lo que seguramente cuando tengamos el dato del 2022, el crecimiento, estaremos en los primeros lugares en el país, en los primeros top 5 de los estados con mayor crecimiento y muy por arriba de la media nacional. Otro dato importante que hicimos durante las encuestas que estuvimos haciendo, en el 2021 el 71% de las empresas todavía nos decían que tenían problemas todavía ya sea operativos o financieros. Entiendo. Todavía arrastrando el tema de la pandemia. Para este 2022 solamente el 5% nos reportaron tener ese tipo de problema. Una disminución muy importante. Por otro lado, otro dato muy halagador para el estado, para todos los empresarios en este tema porque ahora sí que ellos son los que hacen que Jalisco siga creciendo de la mano y construyendo junto con los diferentes órdenes de gobierno estatales y municipales, pues siguiendo con las políticas públicas que nos ayudan a seguir creciendo, que nos dan certeza, certidumbre para seguir invirtiendo. Y otro dato importante es que el año pasado, en el 2021, el 54% de las empresas decían que iban a crecer, mientras que la media nacional estaba por abajo del... La media nacional era como el 48%. En este año 2022 para el 2023, ellos ven que vamos a crecer arriba del 62% de las empresas. Dijeron que van a crecer también un crecimiento importante, mientras que la media nacional no creció en esa proporción. O sea, Jalisco sigue mostrando una perspectiva más favorable en la opinión de los propios empresarios y ven una entidad que va con una dinámica mucho mejor que en general la media nacional y con una perspectiva mucho más positiva. Es correcto. Eso es lo que hemos detectado y son los grandes hallazgos que tenemos. Eso está muy bien. Además, creo que, si recuerdo bien, se cumplieron las cifras que en un momento compartía Coparmex de generación de empleos. Inclusive se superaron, si es así. Sí, de hecho, bueno, tenemos un observatorio y le tenemos que dar continuidad porque las expectativas o las circunstancias van cambiando. Al principio de año la expectativa era generar 60 mil empleos. A mediados del año hicimos una corrección y dijimos que íbamos a generar un poquito más de 70 mil. Y ya en el último trimestre del año ya llevábamos generados para noviembre 110 mil empleos. Es correcto. Entonces, bueno, nuestras expectativas para cierre de año, porque recordemos que en el mes de diciembre siempre hay una pérdida. Sí, tienen a bajar. Tienen a bajar. ¿Por qué? Por cierre de proyectos, por cierre de... Recordemos que nuestro estado tiene... Es mucho de la agroindustria y ahí se termina mucho el tema de cosechas. Correcto. Y ahí baja, hay una disminución y aproximadamente el promedio bajan entre 15, 20 mil empleos son los que tenemos. Entonces, estimamos cerrar alrededor de los 90, 90, 95 mil empleos generados, que es una cifra muy buena que nos pone de los años históricos con mayor generación. En este año tuvimos varios meses, un par de meses, perdón, donde superamos la... Desde que tenemos la medición de generación de empleos, superamos por mucho los promedios, ¿no? Los datos. Una generación histórica de empleo. Sí. Donde se demuestra también la confianza de los empresarios que le están apostando a crecimiento económico. Y estamos terminando el 2022 y arrancando un año que pareciera que también va a tener sus retos. Me parece que el panorama político va a ir tomando un poco más de relevancia. Pero en la parte económica, ¿qué es lo que ve Coparmex? ¿Cómo pinta el 2023 en general, tanto para Jalisco y a nivel nacional? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, las expectativas, como lo comentábamos ya, para Jalisco siguen siendo favorables, siguen siendo a la alza, con buenas expectativas, con las y los empresarios muy echados para adelante, resilientes, a seguir invirtiendo y a seguir arriesgando. Como te decía, estamos muy por arriba de las expectativas que tienen los empresarios a nivel nacional y eso demuestra lo que se está trabajando aquí. Por otro lado, la situación geográfica donde estamos, que tenemos una conectividad con la economía más grande del mundo y derivado de todo lo que se suscitó por los mismos medios de confinamiento, que lo mencionabas al principio de la entrevista, que volvieron a cerrar puertos en Asia y se complicaba las cadenas de suministro, tanto de materias primas como de productos terminados. Eso aceleró, ya venía por la guerra que traen comercial entre Estados Unidos y Asia, aceleró el proceso y se han venido más proyectos a México. Y muchos de estos proyectos han caído en Jalisco. También muy cercanos al puerto más importante del país, que es Manzanillo, lo cual nos brinda esta gran ventaja. Y bueno, la cercanía a la frontera de Estados Unidos, que dependiendo por dónde vamos, si vamos por Nuevo Laredo, estamos a 12 horas y si nos vamos por Mexicali, por Baja California, por Tijuana, estaríamos probablemente entre 24 y 30 horas en frontera. Entonces eso nos da también una gran ventaja. Muy importante. Y también las variables macroeconómicas se han mostrado favorables. Volvemos a tener lo que le denominan el superpeso. Muchos de los analistas económicos señalaban que el peso pudiera terminar el 2022 cercano a los 20.50. No fue así. Terminó por abajo de los 20 pesos en niveles prácticamente de 19, 40 y tantos. Para este 2023, ¿cómo lo ven? ¿Seguirá mostrando esa fortaleza a nuestra moneda? ¿Qué opinan ustedes desde el análisis y perspectiva de la Coparmex? A ver, si no hay ningún evento internacional fuerte o nos hacen un... o tenemos un tema con las mesas que tenemos donde levantaron la mano tanto Estados Unidos como Canadá por el tema de la ley de la industria eléctrica, que hay mesas ahorita y se puede haber una controversia y nos pueden imponer sanciones económicas considerables. Se hablan arriba de 30 mil millones de dólares. Sería muy fuerte. Sería desastroso. En la medida que esas situaciones no sucedan, tanto la guerra en Ucrania como el tema de Asia, un nuevo confinamiento. Temas internacionales y los temas locales políticos que ya conocemos, más allá de lo que es la lía y la reforma política, creo que podríamos andar por niveles no más arriba de 20, 50, 21 pesos cuando mucho. Y esto derivado mucho de cómo se comporta también la inflación es un tema y las tasas de interés, ¿no? Claro. Entonces, pero son más externos que internos, ¿no? Internos, pues ahora sí que a pesar de un gobierno federal que no tiene una política económica clara o una política económica, ya no puedo decir una política clara, me dicen que tenga una política económica para el desarrollo del país. Pues vamos, digo, los mexicanos han mostrado y los calicienses, pues, ¿qué les digo, no? Mostrados ahí en los primeros lugares. Definitivamente todo el panorama de las variables económicas ha sido, pues, favorable para nuestro país, salvo, como bien decías, la inflación, las tasas de interés que se han incrementado, derivado de circunstancias internacionales, el incremento de los precios, derivado de la disrupción de las cadenas de suministro, la guerra en Ucrania, en general las distorsiones que hubo de la oferta y la demanda a nivel internacional por la pandemia. Desde la perspectiva de Coparmex, ¿la generación de empleo de Jalisco han sacado alguna perspectiva de crecimiento para el 2023 o en qué fase se encuentran del análisis del mismo? Estamos esperando los análisis del cierre de diciembre y una vez teniendo ese dato podemos correr, ahora sí, todos nuestros algoritmos para tratar de sacar una expectativa que vaya acorde, ¿no? Y meter todos estos datos, faltan los datos de cierre de año de inflación, de tasas de interés, que bueno, qué sé, ya los conocemos, la inflación pues estarán a punto de dar el reporte también ya de cierre definitivo de cómo cerró la inflación y bueno, las expectativas de crecimiento económico tanto para el país como las locales para Jalisco. Y bueno, todo eso se alimenta y estaremos dando un dato. Pero también es importante que la oferta también, o sea, la oferta sí existe, pero la demanda no ha sido tan apetitosa como hubiéramos pensado, ¿no? Es, si recordamos todo el 2022, de lo que más adoleció las empresas fue de conseguir llenar las vacantes que hay, ¿no? De acuerdo. Se decía, se estimaba que había alrededor de 100 mil vacantes en el estado de Jalisco, solamente en temas en la zona de Puerto Vallarta, arriba de 20 mil plazas para cubrir todo el tema de servicios y de alojamientos en ese destino turístico, más aquí toda la industria, o sea, yo participé como presidenta en Comparmex, como institución participamos en varios, pues, llamarlo de alguna manera tianguis, ¿no? Del empleo donde llegaban 60 empresas y ofertaban más de 5 mil empleos y no lográbamos atraer más de 15%, o sea, muy bajos los niveles que lográbamos de captación de oferta. Y eso, que también se nos olvidó comentarlo, en lo que Comparmex trabajó todo el 2022, que fueron los incrementos salariales. Claro. ¿No? Donde crece un 10% el salario mínimo más el monto de recuperación, el MIR, que es equivalente a otro 10%, y también el tema de las vacaciones dignas, ¿no? Que también estamos subiendo de seis días a 12 días el primer año que tienen derecho después de cumplir los primeros seis meses, pues, ya tendrán derecho a empezar a tomar estas vacaciones. Y la visión de ustedes con relación a los incrementos salariales y a este tema también de los incrementos de las vacaciones, ¿lo ven con una óptica positiva o qué retos tendrán las empresas para hacerle frente a estos cambios? Los retos, junto con todos los colaboradores, ahora es trabajar en la competitividad. Correcto. Aún cuando, en la estadística en la OCDE, trabajamos más del 23% de horas que el promedio de los países que están en la OCDE. Uno de los países que más horas trabajamos, ¿verdad? Sí, pero la competitividad que tenemos ronda el 30%. Entonces, tenemos que ser más efectivos a la hora de que estamos trabajando o laborando en nuestras unidades de negocio, en nuestras empresas. Recordando que la empresa somos todos, ¿no? O sea, no nada más son los dueños o accionistas, sino también los colaboradores, los proveedores, los clientes. Claro. Todos formamos una empresa y en ese sentido todos tenemos que trabajar para elevar las competitividades y poder no solamente recuperar o nivelar los costos que se van a tener extras por este aumento, sino poder seguir subiendo, incrementando los salarios y los sueldos, como es un reto que tenemos, que lo pusimos desde hace ya varios años, que tenemos que llegar a la línea del bienestar familiar. Que si bien nos habíamos propuesto llegar en el 24 debido a la inflación que se está teniendo y que los crecimientos y la pandemia, bueno, hemos tenido que extenderlo y nuestras expectativas, que es para el 26 cumplir y eso lo ha impulsado Coparmex. Pero también de la mano tenemos que trabajar todos juntos para elevar la competitividad en las empresas y que vayan de la mano, ¿no? Todos crezcamos, todos tenemos que crecer y ahí estamos construyendo, generando mejores oportunidades. Sí, más fuentes de trabajo, más empleos, pero mejores también. Hablar de la calidad es importante. Yo creo que hay que concentrarnos y trabajar en eso. Productividad, calidad, generación de empleo. Desde el punto de vista de la competitividad, ¿qué tendrían que hacer las empresas o qué visión se tiene de lo que tuvieran que hacer las empresas para ser más competitivas, para aumentar ese rango de competitividad? Muchas veces se mide por el número de ventas versus sueldo pagado. Hay diversas mediciones en términos de la competitividad, pero ¿qué tendrían que hacer las empresas para entrar en esa ruta de crecimiento y ser más competitivas? Yo, lo que hemos descubierto y lo que hemos visto es que con la pandemia todos teníamos miedo de que íbamos a caer en productividad, porque todos, muchas de las empresas tuvimos que trabajar de manera remota, el famoso home office. Y la gran sorpresa fue que no, que al contrario, fuimos más productivos, más eficientes. Entonces yo creo que ese hallazgo que nos dejó ese aprendizaje que nos dejó la pandemia, hay que capitalizarlo y entonces no empezar a medir resultados de otra manera, dándoles más libertades a los colaboradores. Más bien, no quiero que vengas aquí a trabajar 8, 10, 12 horas. Dame los resultados. Claro. Este es tu trabajo, esto tienes que hacer y esto es lo que tenemos que hacer. Eso es la competitividad y eso es lo que hacen en otros países, ¿no? Porque van, trabajan por resultados y no por horarios. Más que por tiempo. Más que horas, sillas, resultados, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, este, mientras capitalizamos estos aprendizajes, cada empresa, cada industria lo tendrá que capitalizar de manera diferente. No fue la misma cantidad de horas que tuvieron que hacer home office, eh, empresas de servicios como empresas manufactureras, que por su naturaleza no podían mandar a hacer home office. Tenían que hacerlo. Así. Presenciarlo, no había de otra. No había de otra, ¿no? Sí, como los supermercados, el que cobra en la caja, pues, no puede estar de su casa cobrando, ¿no? O las empresas de venta de equipo de cómputo podían hacerlo. Ellos, desde todo el trabajo de venta de mercadotecnia, pueden hacerlo remoto. La contabilidad, la administración, la cobranza, todo podía ser remoto. Pero los que estaban recibiendo, entregando, pues, ellos no había manera, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Claro. O los de servicios, pues, tienen que estar ahí. ¿Quién te recibe? ¿Quién te atiende? ¿Quién atiende todos los servicios que te puede prestar un hotel, un restaurante? Entonces, dependiendo de la industria, tenemos que trabajar en el tema de competitividad. Pues, se viene un 2023 que genera mucha ilusión, mucha expectativa positiva. Seguir trabajando en el emprendimiento, en la atracción de inversión, la creación de empleo, desarrollo de talento, de acuerdo a lo que nos estás comentando. Carlos, también el tema de ser más productivos, el que las empresas generen indicadores adecuados, que planeen bien sus planes hacia futuro, que manejen bien sus finanzas, lo has comentado. Pues, me parece que son conclusiones muy importantes que, como presidente de Coparmex, estás generando. ¿Algún mensaje final para los aldeanos, ya que estamos en la parte final de la entrevista? Claro que sí. Bueno, primero a todas las empresarias y empresarios, cuidar sus finanzas, ¿no? El tema de las tasas de interés van a la alza. Creemos que todavía puede haber un par de incrementos, sobre todo en la primera parte del 2023, para seguir controlando la inflación. Ya empezamos a ver resultados de la inflación. Al menos ya nos sigue subiendo y menos en esa curva de ascenso en la que se venía subiendo. Incluso hubo un pequeño ajuste hacia la baja. De acuerdo. Sin embargo, como te lo digo, se los comentaba al principio, cualquier desajuste o complicación en el tema de la guerra con Ucrania o el tema de COVID, un nuevo confinamiento en Asia, nos podría complicar las cosas. Claro. En ese sentido, pues, tener precaución con el endeudamiento. Si lo hacen, pues, coberturas. Correcto. En temas de tasas, para poder estar tranquilos, que sepan el costo del dinero. Y también, digo, a pesar de que se menciona mucho la desaceleración en, por lo menos, dos terceras partes de los países han reportado que ven una desaceleración en el mundo. Por la cercanía a los Estados Unidos, creo que nosotros nos veremos menos afectados. Sabemos que México ha sido de los que han crecido más en exportaciones a nuestro país vecino y Jalisco es uno de los que también lideré al primer lugar en exportaciones, siendo fuera de la línea fronteriza, de los cinco estados que están en la línea fronteriza, solamente por abajo de Huascalientes, pero en los últimos resultados hemos visto que estamos en los primeros lugares ya. Entonces, seguir por esa ruta, yo creo que seguir trabajando, ya sabemos cómo. Correcto. Entonces, no hay que cambiar lo que ya estamos viendo que está sirviendo. Seguir aplicando lo aprendido. Sí. Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex Jalisco, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Aldea Financiera está iniciando con el pie derecho este 2023. Vemos grandes perspectivas, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, estimado Roberto, muchísimas gracias por la invitación y como siempre un gusto saludar a todos los aldeanos. Y excelente 2023 para todas y a todos. Muchas gracias por su atención. Denos sus comentarios en las redes sociales y nos vemos en la siguiente edición de Aldea Financiera. No sin antes desearles que tengan un día, ya saben cómo, con tendencia positiva. Hasta la próxima.